Me gusta el árbol en la sierra Me crié entre los matorrales Ay, aprende a hacer las cuentas No vas con caldo costales Me gusta borrar las redes Que tienen los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que yo nací en mis vacas Con corritas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En 230 metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Eso Manejo las metralletas Maestro en la pista chica Además vive cabido Él sabe que en esta charla No es bueno volar dormido Ay, anda, pláticalo Que un día me va a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ay, traigo un cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo No le quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no, 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 les creo Los pinos me dan la sombra Y rancho pa' casi a kilos Soy mediano de esta altura Amigo de los amigos Perdón el que no acostumo Decirles mis apellidos Adiós, sierra de Cahuilla De Sinaloa y de Durango De Soloro y Namaulipas Chihuahua te andas quedando Me quieren conocer El Juárez me ando paseando Música Exame Hola, ¿sabes? ¿Buenos, ¿qué tal? No